Música Mi experiencia en el taller fue bonita porque logré conocer a más personas y aprender más cosas nuevas como no tener vergüenza al frente de la cámara y en conclusión mi experiencia en el taller fue muy hermosa Música Bueno, mi experiencia en este taller fue muy buena porque yo llegué a mitad de año y como que encajé bien en el taller me gustó mucho el trabajo que hacen los profesores Aprendí muchas cosas como por ejemplo usar las cámaras los que enseñan a usar los powerpoints los words estoy aprendiendo más cosas con los tíos y me gusta el taller Música Bueno, pues ahí aprendí cosas como utilizar la computadora los filtros las cosas de las fotos y todo eso y me gusta mucho por eso porque la parte tecnológica y la parte en la que se convive con las personas y uno aprende más Música El día de hoy tuvimos la oportunidad de presenciar el cierre de nuestro taller de periodismo escolar donde ellos compartieron una convivencia recibieron su diploma de participación también tuvieron algunas actividades internas lúdicas donde compartieron un ratito y dimos cierre a este año escolar 2019 en relación al taller de periodismo escolar Música 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 Música